¿Qué tal? Buenas tardes, nosotros somos trabajadores de la línea 165-112-43 y hoy nos encontramos acá en Florida y Dollenar, en la estación de Lavallol, juntando firmas para que restablezcan el servicio. Este servicio ya se ha defectado hace casi un mes y todavía no encontramos una solución óptima. Necesitamos que la gente nos acompañe y nos firme las planillas para que se pueda llegar al fin, resolver este conflicto. Una buena vez por todas. Bueno, lo único que estamos pidiendo, bueno, soy Patricio Alomo, delegado de Presoloma, lo único que queremos es una solución pronta ya y bueno, que la gente, el usuario, tenga paciencia hasta que se resuelva esto, ¿no? Lo único que pedimos es que el Ministerio de Transporte se ponga los pantalones como corresponda y hagan las cosas como las tienen que hacer, nada más. Y el juzgado número 14 de Loma de Zamora, bueno, perdemos una pronta respuesta de su parte, ¿no? En el día de mañana, día martes a las 3 de la tarde, estaremos en Plaza Miserere. A todos los usuarios que son de esa zona, bueno, estaremos con dos colectivos y juntando firmas con todos los compañeros ahí. Así que los esperamos, estaremos de las 3 de la tarde, más o menos hasta las 19 horas. Estaremos todo ese tiempo ahí juntando firmas. Y bueno, muchas gracias a la gente, a la solidaridad de la gente que se juntan. Cuando nos ven, enseguida vienen a firmar las planillas. Agrupación La Loma, por Facebook, nosotros ahí pueden descargar la planilla para juntar firmas. Y después por el mismo Facebook nos pueden mandar el mensaje por donde las podemos ir a retirar. Los puntos de entrega es en Alsina, en la biblioteca que está enfrente de Plaza de Alsina, la calle Perón. Tenemos una reunión el día 23 con el juzgado. Estamos muy agradecidos con esta campaña que estamos haciendo junto a los compañeros y los vecinos.